pues bien regresamos a tu programa medicina naturista al estilo doctor Antonio Chávez te invitamos a que pases a consulta costo de la consulta naturista es de ciento cincuenta pesos y estamos de lunes a sábado de once de la mañana a cinco treinta de la tarde los domingos de diez de la mañana a tres de la tarde a mí me vas a encontrar acá en Puebla de Zaragoza México Leticia algunos jugos algunos batidos o licuados o jugos para evitar las defensas mira les voy a dar uno este bien rico bien fácil que les pueden dar a los niños hasta que están en las casas bien este este jugo lleva dos tazas de leche de crema es un licuado dos plátanos picados dos naranjas el jugo de dos naranjas dos quibos picados y una cucharadita de miel todo lo van a mezclar perfectamente en la licuadora y se lo van a dar a los niños los grandes también a las personas a los abuelitos porque es muy rico en vitamina c aumenta mucho las intensas en esta época de cambios porque a veces tenemos calor a veces hay río ayer estaba en la mañana y ya es por la tarde a las dos a las tres de la ya estaba lloviendo y se sentía un frío pero feo por eso es que ya andamos cargando nuestros suéteres ah por eso bueno miren otro que es muy rico también contiene mucha vitamina c y lleva tres tazas de papaya pelada sin semilla una toronja pelada también sin semilla y una y media naranja pelada también troceada sin semilla se muelen perfectamente todos los ingredientes y los pueden estar tomando todas las mañanas inmediatamente de que se preparan los jugos es este preferible pues tomarlo no porque se oxida se oxida se pierden sus vitaminas otro sería muy fácil de piña con mango y fresas este lleva media piña grande dos mangos grandes y dos tazas de fresas igual que lo pasamos por la licuadora o por el extractor y se lo pueden estar tomando todos los días todos para aquellos que no quieren comer no no pues está bien está muy bueno muy ricos muy sabrosos sobre todo que bueno yo yo bueno yo vamos a hablar de nuestra familia la familia chávez islas y y quiero informarles que el libro de medicina naturista al estilo doctor antonio chávez es una recopilación de todos los platillos vegetarianos que nos hizo nuestra madre en combinación con nuestro padre y miren yo comenzó ahorita tengo 51 años nuestro padre nos yo tenía 13 años cuando nos metió al vegetarianismo y realmente yo me enorgullezco y le doy gracias a dios le doy gracias a mi madre a mi padre porque gracias a ellos dentro de mis hermanas mis hermanos no hay diabéticos no hay no hay mujeres ni hombres que tengan hipertensión arterial presión alta no ninguno de nosotros ha tenido cáncer ninguno de nosotros tiene artritis ninguno de nosotros tiene problemas graves de salud ninguno ni anemia ni anemia y miren todos bienvenido bienvenuti gracias gracias es beti cómo estás acaba de llegar la hermanita de susi una personita que yo quiero mucho porque es una persona muy sabia muy mudo de veras yo empecé a platicar con beti es como el pueblo sabio es a ver beti si te acercas el micrófono a tu a tu bella y hermosa de poquita más 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 pegadito más pegadito más un poquito más abajo ahí ahí como dice balu ya sabe mucho 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 ahorita vamos a hablar de los niños brazos y sí 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 y miren este voy a terminar mi comentario pero mira gracias a dios estoy estamos hablando de nuestro libro de cocina naturista a mi estilo doctor antonio chávez que es una recopilación de todos los alimentos que nos dieron nuestros padres y miren pues mis padres son bajitos de estatura cuando mucho uno sesenta cuando mucho 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 y es mucho un metro con sesenta centímetros y ahora es a dios hay que hacer uno setenta pero ya de ahí en adelante todos los todos los nietos todos sus nietos todos los nietos y nietas este los nietos miren arriba de unos setenta y cinco arriba de unos setenta y cinco un ochenta ochenta y cinco dos metros más de dos metros también y las niñas son altísimas 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 todas las nietas los niñitos los niños por ejemplo tenemos a toñito el caso de del toñito de jose antonio y él tiene bueno va a cumplir cuatro años verá pero venga pero tiene una estatura como de unos niños de seis te parece beti seis comparado con los niños de de veracruz de mi hermoso catemaco veracruz si con seis de uno de seis como a ver de una edad cronológica de seis años seis a siete años pero apenas va a cumplir los cuatro años imagínense nada más es increíble 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 como como la alimentación vegetariana en este libro yo por eso quiero que lo compren que lo compren que lo compren porque miren es la base de la salud es un regalo que que hace la familia chávez islas por parte de mi madre de mi padre y que lo lo estamos vendiendo porque vienen todas las recetas con la cual nos alimentaron a nosotros y a sus nietos entonces todos los hijos son muy brillantes muy inteligentes y alcanzas de estaturas enormes pero no son flacos 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 como como palos como está toñito es la alimentación y por tanto y por tanto trabajo de su mamá y de la tía mar y de la tía tere de todos ustedes que han convivido el niño ándale todo todo es brillantísimo y mi y luego mi ángel mi ángel también ya casi me alcanza y tiene cuántos años tiene 11 años mi ángel ya también me alcanza no 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 inventes Susi yo mido unos 70 y mi ángel ya me va a alcanzar se pasa pero también él estaba en contacto directo con toda la alimentación vegetariana desde que nació porque él era muy 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 gripiento muy moquiento 200 y gracias a Dios y a que le hiciste esto estamos hablando de un niño prematuro de apenas cuánto empezó el niño Miki apenas se llegó a las como las 16 semanas no 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 como crees ya también tú lo quieres a las 34 semanas de gestación un mes con una semana y estamos hablando de apenas 2 kilos 200 2 kilos 250 gramos miki me acuerdo el caso es que no llegó ni a los 2 y medio era una cosita de nada un pollo que era que había una cajita de zapatos tampoco es no si pero de zapatos así estaba chiquitito pero si te vas a decir que tardó en abrir los ojitos pues si estaba muy bebé o sea le faltó un mes de gestación yo creo que lo debes de meter otra vez a tu matiz para empollar otro mes no si si y luego pero miren gracias a Dios miren le gustaron mucho las esencias florales de Bach que los remedios naturistas que o los remedios que yo descubrí hace muchísimos años en combinación con la doctora Susy y le dimos mucho el de las alergias no Susy y que tal pegó miki pues se le quitó la tos Se le quitó la tos Cuando tienes la oportunidad De dar esa alimentación Que hoy en día también se le está dando Al bebé A él casi no le gusta la carne Yo lo que he visto es que era Mala mastica y la tira Y luego la tira Pero de todo lo que Un bebé puede comer Y eso es lo que yo como dices Para que tenga La estatura, la comprensión Es mucho, muy fuerte Muy poderoso el bebecito Y además tiene un grado de comprensión Pero no hombre, te espantas Porque dices, este niño no parece un bebé Este parece un adulto Es un chuki Comprende y racionaliza muy bien Lo que dice la gente, los adultos El hombre es pícaro Como él mismo, pero así mismo Todos mis hijos, todos los Los nietos de mi padre, de mi madre Han sido así, son muy brillantes Y por eso les pido que Por favor, ahorita que están Los niños Los niños de ¿Cómo se llama? Y ahorita de estar de vacaciones Que vayan con nosotros Que los lleven Que los lleven Para que les enseñemos Cómo nutrirlo Para que se lleven el libro De cocina una entrevista Y bueno, esto Creo que les va a dar otra perspectiva De cómo tienen 15 días Para enseñarlos A poder habituarse A una alimentación diferente Claro El libro viene bien completo Trae la manera de cómo Hacer yogur natural Cómo preparar soya Cómo preparar gluten ¿No? Es decir, que es la base De la alimentación Y esto les va a ayudar muchísimo Recuerda que pues solamente En verdad es muy económico Y yo uso libros de cocina Que cuestan mil, dos mil pesos Y como O ponte 500 pesos Pero no sirven No, como ninguna señora Sabia 20 Es lo mismo de lo mismo Pero La diferencia es El costo de los libros Pero aquí les enseñamos Una comida Lo que es Muy común Nada elaborado No vas a traer Un ingrediente del oriente Ni vas a traer Un ingrediente que cueste caro No lo puedes conseguir En el mercado Que eso es otra de las cosas Por las cuales Muchas señoras nos decían Que la comida vegetal De la cara le pita Porque Los ingredientes Por lo regular Son ingredientes exóticos Especies exóticas Que son caras Y que no las encuentras En el mercado Pero aquí sí Porque estamos hablando De que Yo estaba escuchando De que hablaban De cocina de avena ¿Qué tan difícil Puede ser conseguir la avena? No es nada difícil ¿Qué tan difícil Galletitas de avena? Conseguir Un cuarto de soya Que se hace Y una cara Más o menos Medio Más ¿No? Un kilo Como medio kilo Como medio kilo ¿No? Pero ya combinado Con el jitomac ¿Qué es lo que hacen? Para hacer picadillas Se hacen montonar La soya Entonces En verdad es muy barato El kilo de soya El medio El cuarto de soya Te cuesta 10 pesos 15 pesos Estamos hablando De que Equivale a 20 kilos De carne Y el medio De un kilo De carne Porque el kilo De carne Te cuesta 140 pesos Si tú quieres El libro Ven con nosotros Estamos aquí En Guadalajara Norte Punta Plaza Los Gallos Ahí nos puedes localizar El teléfono 248-8893 O bien El 4 7 2 10 7 98 Es el teléfono Donde está La señora Vicky Un poquito más Adelantito Donde está Donde estamos Es el 248-8893 9 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 10 10 10 10 10 ¿Quiénes? 22 23 28 29 Y el otro Donde le puedes mandar Mensajes Cochinos Cochinos El Es el 22 23 550 600 Repetimos 22 23 550 600 Vamos a una pausa Y regresamos con más En este programa Medicina Naturista Al estilo Doctor Antonio Chávez 2 2 2 2 2 3 3